Bueno, comienzan a realizar el casting aquí en Canal 9 para el programa de Susana Jiménez. Y Luciana Campicote está ahí. Sí, no tiene entre 4 y 12 años, pero se lleva muy bien con todos los niños. ¿Qué pasó, Lucy? ¿Estás afuera? Con la gigantografía de Susana Jiménez, esto seguramente puede ser la oportunidad para mucha gente, para muchos chicos que quieren demostrar lo que saben, su talento. Y el momento es hoy. Ahora, en algunos minutos a las 9 de la mañana, va a empezar este casting destinado, sí, a personas entre 4 y 12 años. Niños, yo no entro, si no, ya estaría ahí en la fila. Algo se me hubiese ocurrido, no sé, algo hubiese hecho para ver si podía entrar en este casting. Y hay que decir que hay muchísima gente y que los primeros llegaron a las 5 de la tarde de ayer para empezar a hacer esta fila. No se quieren perder. Todos querían ser los primeros. Muchos pasaron la noche acá, la mayoría familiares, que trataron justamente de que la persona que iba a hacer el casting, que iba a presentarse en esta audición frente a los productores del programa de Susana Jiménez, pudiera estar en casa, tranquilo, durmiendo, sin tener ninguna complicación. Y bueno, es lo que ha pasado en la mayoría de los casos. Sí, gente que ha llegado, como por ejemplo la señora que ha llegado ayer a las 17, me decía, cuidando el lugar de su sobrita. A mí se viene, alguien es llegando. Está llegando en este momento. Me dijeron que la vieron tejiendo incluso. Sí, mi vida, también traje el tejido. Para pasar el rato. Exacto y el frío. Bueno, ¿cuánta gente pasó la noche acá? ¿Eran varios? Sí, como hasta las... ¿Qué hora llegaron ustedes? Como 12. 12, 12 estuvieron pasando la noche acá. Pero yo llegué a las 17 y llegaron media hora después la segunda y después sucesivamente. Bien, ¿la sobrina cómo se llama? Mili. Mili, bueno, acá está Mili. Mili, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, te estuvieron preparando, esperando el primer lugar, reservado para vos, ¿eh? Me imagino que mucha emoción. Sí, muchísima emoción porque mi sueño es cantar. Me encanta el canto y poder llegar a mucha gente para que sepan que sí se puede todo en la vida. Que pueden lograr todo lo que quieren si se lo proponen. ¿Qué edad tenés, Mili? Yo 12. Bueno, a ver, cantanos. ¿Qué es lo que vas a cantar? Mostrarnos algo. Algo. Lo que voy a cantar no porque es sorpresa. Ah, muy bien. No, no te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. Ay, qué hermoso. Bueno, hermosísimo. Me gustó ese mensaje que diste de que se puede, ¿no? De que siempre cuando uno tiene un deseo, una idea, se puede lograr. Sí. Muy bien. Bueno, te vamos a desear toda la suerte. La vamos a dejar a Mili, que es la primera entonces. Y, por supuesto, vamos a seguir recorriendo esta fila. Ustedes son los segundos, ¿no? Llegaron como a las 7 de la tarde. Ahí viene Marcelo, que está trabajando en vivo, por supuesto. Se acomoda despacito. ¿Cómo es su nombre? Alan. Alan. ¿Edad? 12. 12 años. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a bailar algo de folclore? Sí. Bueno, ¿nervios? ¿Qué se siente a esta hora? No, no. Tranquilo. ¿Ya has pasado otros castings? No, la primera. Y estás muy tranquilo. Sí. Bueno, me parece muy bien. Vamos a seguir recorriendo. Son muchos, ¿eh? No podemos hablar con todos, por supuesto, pero sí todos van a tener la oportunidad, claro, de ser audicionados o escuchados, vistos por la gente, la producción del programa de Susana Jiménez, que además, como bien vos lo decías, Mati, como lo decían Mati, digo, me quedé pensando en lo que había dicho Mati, por supuesto, en Noticiero 9, no va a haber cámaras, ¿eh? Para que los chicos estén tranquilos en esta primera selección. A ver, a ver por acá, ¿quién es el que se va a presentar acá a las chicas? Bueno, nombre. Rocío Núñez. Rocío, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a bailar. ¿Qué bailás? Es un brasilero. A ver un poquito de brasilero, Rocío, a ver si se anima. ¿Se anima? Se anima. Muy bien. Ahí está. Muy bien, perfecto, Rocío. Bueno, seguimos avanzando. Aplauden acá la gente, le pone onda, ¿eh? Al lunes, que está fresquito, hay que decir, pero ha sido el lunes agradable. Mirá allá. Allá ya están calentando las chicas, preparándose para el casting que, claro, va a ser a las 9. Sí, te escucho, Mario. ¿Hasta dónde llega la fila? Eso es lo que quería ver. Quería ver hasta dónde llegaba. Me voy encontrando, ¿viste? Me voy encontrando con los talentos entre medio. Sí, han preparado una coreo. Y me da ganas de... Bueno. Claro. A ver acá, ¿viste? Claro. Mirá las chicas. A ver, por acá, chicas, las interrumpo un poquito, ¿no? Camila. Bianca. ¿Qué edad tiene? 12. ¿Cuántas son? ¿Son varios? ¿Son cuatro? Sí. Vamos a bailar... Claro. ¿Qué es lo que hacen? ¿Desde cuánto hace que se dedican a esto de bailar? Y yo, desde siempre, desde siempre chiquita. Cuando escucharon esta oportunidad, ¿en qué pensaron? ¿En poder estar en el programa de Susana Jiménez? Sí, sí, poder venir, estar en el programa. ¿A qué hora llegaron? A las 5 y media. ¿Están bien? ¿Están con ganas? Sí. ¿Nervios? Sí. Un poquito. Bueno, claro. Bueno, mucha suerte, chicas. Ahí está. Bueno, seguimos. Acá ya está la reposera con la mantita, como siempre pasa en estos casos. Y acá empieza a haber más gente, ¿eh? Hola, ¿cómo va? Cuánta gente que ha venido, por supuesto, a participar de este casting que va a empezar a las 9 de la mañana. Yo tengo una misión y es ver hasta dónde llega la fila. Bueno, saludo para el papá, dice, muy bien. Para los hijos que dejó en casa, la señora acompañando a uno de los chicos. Todos quieren hablar, claro, con nosotros, pero son muchos. Vas a llegar hasta la San Martín, Lucy. Mirá acá, con el mate, por supuesto. Infantable. Voy a terminar caminando, no sé hasta dónde, Dani. Dale, dale, dale. Bueno, yo sigo, sigo, ¿eh? Hasta la legislatura no paramos, ¿eh? Hasta recién no llegaba a la esquina, ¿eh? Mirálo, mirálo cómo está. Me voy metiendo por acá entremedia. Me voy metiendo por acá entremedia. Marcelo se va quedando. Ah, ahí está. No lo había visto. Tienen toda la energía. Y acá viene el cafetero amigo, por supuesto. ¿Cómo le va? Para ofrecer cafecito, yo me voy. ¿Cómo les va a todos? Ahí viene Marce. Yo voy más rápido, ¿vieron? Sí, qué veo. Marce es bien atrás mío, pobre. Bueno, me va con la cámara. Ahí viene, ¿eh? Es más liviana también, te pasa. Ahí viene. Hola, ¿tú no? Hola, Lautaro. Lautaro, ¿edad? 11. ¿Qué vas a hacer, Lautaro? Cantar. A ver, cantar es algo cortito. Pero no es nervio. Bueno, reservamos para después. ¿A quién? A mi abuela. A la Iaiaia. Saludos a la Yaya. Saludos a la Yaya, bien. Miren, chicos, cuando yo recién llegué al canal. Sí. Bueno, cuando llegué recién al canal, estaba un poquito más de la mitad la fila. Y miren lo que ha avanzado. Yo llegué cerca de las 8 y en estos minutos la fila ya, ah, da la vuelta y llega hasta la mitad de la calle San Juan. Me voy a venir y voy a hablar con el último, ¿eh? Sí, vamos con el último. Quiero hablar con el último porque es la nota, ¿no? Hasta ahora. Algunos pueden llegar, ¿eh? Los últimos serán los primeros, dicen. Y al señor le tocó. ¿Quién es el que va a audicionar? A ver, a ver, ¿su nombre? Natanael. Natanael. ¿Edad? Siete. Siete años, mi amor. ¿Qué vas a hacer? Cantar. ¿Cantar? ¿Qué te gusta cantar? Tonada y zamba. A ver, cántese una tonada para arrancar la mañana. A ver. Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigo. Quería darme placer de quedarme mujer. Esta noche contigo. Quería darme placer de quedarme mujer. Esta noche contigo. Muy bien, excelente. ¿De dónde vienen? Divino. ¿De dónde son? De las favoritas. De las favoritas. Muy bien. Bueno, todas las que acá, por supuesto, chicos, miren lo que es. Seguramente, acá lo veo al abuelo, que es el que me imagino le ha enseñado y le ha estado... La abuela le enseñó, pero no está más. Ah, la abuela le enseñó. Bueno, no se me emocione, no se me emocione. Pero acá acompañándolo, entonces, me imagino que también con mucha... La tradición, ¿no? De continuar. Todo. ¿A usted también le gustaba la música? Sí, todos cuyanos de la casa. Muy bien. Una zamba, me dijo usted que cantó. Sí, la zamba. Perfecto. Bueno, ahí está. La familia, por supuesto, que ha venido a acompañar en todos los casos a los chicos que están esperando ansiosos. Ellos lo que tienen es esta cosa de poca conciencia, que lo que permite es que no tengan tanta vergüenza, ni tantos nervios. Ellos se mandan. Dígame, señor. Lo escucho, Mario. Sí. ¿Y usted qué no puede hacer? ¿De qué se pierde Susana? Ay, no, olvídate. A mí me sale esto. Así no, vamos a la pausa con eso. Otra cosa no me sale. Cante, no es una canción. No, no, no. Te busco alguno acá. Te busco alguno. Ni loca. A ver, a ver, la chica ahí que está, la nena que está ahí. A ver, a ver, a ver, acá. A ver, acá. Venga, venga, Marce, que me volví. Marce me la señaló. Tírale el cable. Débora Domínguez. Débora, ¿qué edad tenés? Diez. Bueno, Débora, ¿vos sos la que vas a presentarte hoy? Sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a bailar. A ver, baile algo. ¿Te animás? Ay, pero sin música. ¿Y sin música difícil? No, no se anima. No se anima, claro, sin música. Está complicado. Bueno, seguimos. Lo dejamos para que ellas después lo hagan. Bueno, ahí, nos quedamos ahí, mirando la fila, larga fila. Acá, acá, pedirle a los chicos que hagan algo. Desde la puerta del canal hasta la calle San Juan. Ya va a llegar a calle Catamarca a dar la vuelta a la manzana en cualquier momento. A las 9, en un ratito, 18 minutos faltan para que comiencen las audiciones. El casting, señores, para el programa de Susana se hace aquí, en el edificio de Canal 9 Televira.